Vamos a leer esta noticia que nos ha dejado muy sorprendidos. En un momento como se está viviendo, donde se puede tumbar a Sánchez. Atención a esta noticia que dice que Vox salva a Sánchez de perder una votación sobre el cupo catalán. Esta votación era clave. Hubieran parado, digamos, la tramitación del famoso cupo catalán. Yo no entiendo lo de Vox, la verdad que lo entiendo. Yo veo en muchas ocasiones que Vox está más preocupado por aparentar que tienen diferencias con el PP que por, no sé, tumbar iniciativas del Partido Socialista. Esta en concreto, no la entiendo. ¿Es verdad que al final tampoco te va a llevar a... porque hay mecanismos para poderlo sacar adelante de otra manera? Muy bien, sí, pero en este caso no lo entiendo. Porque queda retratado como el partido que en este caso ha salvado a Sánchez. Gracias. Gracias.